¡Suscríbete! 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 Que nos cojan con cuidado, la madre de Dios con cruz en cuidado Quieren que imploran los pueblos de vota, la monofracia se quema la casa Que nos cojan con cuidado, la madre de Dios con cruz en cuidado Quieren que imploran los pueblos de vota, la monofracia se quema la casa Polity Clone vive de su sueño, Polity Clone destruye sus sueños Polity Clone se repartirá toda la grasa del barrio de tosino Polity Clone se da con el rico, mientras el pobre la comida del pobre Vive el cuento, es cambio fatal, si los primos de siempre se vuelven a clonar